Nos encontramos reunidos aquí con la familia Zurita. Estamos celebrando lo que es la Navidad. Todos contentos, todos felices, un poco desvelados, pero bien a todo dar. Lo estamos pasando bien. Seguimos echándonos unas cervecitas, ya que pues hay que celebrar. Hay que estar contentos, hay que estar felices. Y vamos a hacer una pequeña entrevista. Y nos vamos directamente hasta acá. ¿Qué pasó José? ¿Cómo estás? Soy Lorenzo. Ah, es Lorenzo, ¿verdad? Me carga la re chingada. ¿Qué pides para este año, hijo? Pues bendiciones para la familia y que todos estemos bien. Ok, yo creo que se te van a cumplir, viejo. ¿Y tú, este, Marta? Marta. A ver qué. Mucha salud. Principalmente salud. Cosas buenas. Eso se te va a cumplir. Porque todos tenemos una meta y la tenemos que cumplir. Tenemos a la Florencia. ¿O no se llama Florencia, señora? Sí, señor. Ah, bueno. Soy Florencia Cárdenas, a sus órdenes. Eso es bueno. ¿Qué pide para este año que viene? Pido mucha felicidad para mis conocidos y mis amigos, parientes y familiares que estamos aquí presentes ahorita. Eso es bueno. Hay que pedirle. Aquí tenemos a... Al que se está echando un pozolito con un azúcar. Mira nomás. Hasta los besitos le están tronando. Del espinazo, pues. ¿Y tú qué pides para este año que viene, hermano? Pues lo mismo que pedimos, ¿no? Bendiciones y más que nada que la familia se mantenga bien. Eso es bueno. Fíjate que lo importante es para la familia, para todos. Y también para la gente que nos está mirando a través de las redes sociales. Y aquí tenemos a Jaimito. Jaimito, ¿tú qué pides para este año que viene? Lo mismo que pidió aquí mi compañero. Él pidió un pozol con un montoncito de huesos. No, pozol yo no quiero. Pozole no este. Lo demás sí. Ah, güey. Por aquí tenemos a la que anda sirviendo. Bueno, ¿cómo chingado no? La cocinera dice que no. También Paty no dice que no. Bueno. ¿Qué tal si era la que me querían mirar? Pues ahí estamos. Todos contentos, todos reunidos, todos felices. Y. Échame una palomita por ahí. Para la gente que nos está mirando. Gracias.